Los árbitros, no había contra Danuz, todo el mundo pensó que la historia estaba arreglada, que River ganaba, pero pasó lo contrario. ¿Ustedes se van a tomar anímicamente eso o nunca lo pensaron eso? Creo que la última fecha del fútbol argentino demostró que hay mucha suplicacia y a veces se concretan pocas cosas. Esperemos que los árbitros tengan la mejor noche, el mejor partido. Hay árbitros bastante capacitados internacionales, como para dirigir este tipo de finales. Es una final importantísima que seguramente tendría que estar de mejor. Gracias. Chao. Yo creo que siempre hayamos jugado, no tiene nada que ver con todo y ya entró a la cancha somos 11 contra 11 y seguramente el que haga mejor las cosas va a ser el leonado. ¿Qué hay que tener para que jugar con una promoción como esta? Obviamente que sabemos que River es un equipo de primera, un jugador de primer nivel, además ya en un momento que sigue siendo importante como lo es la institución. Y nosotros tenemos que tratar de estar 100%, jugar bien, tratar de poder manejar la pelota porque sabemos que si la dejamos a ellos son muy peligrosos. Entonces creo que la mejor manera de defendernos nosotros es teniendo gran juego la pelota y tratando de aprovechar la situación negativa. Si seguimos respetando mucho al rival, nosotros no la vamos a poder ganar. Vos te has citado sin las promociones anteriores. ¿Qué le veía distinto a este verano para lograr ese salto con ese asistido? Respecto, por ejemplo, a las promociones con Racing y con Chandra. No, creo que llegamos bien. Llegamos dos fechas antes ya clasificadas y venimos descansados. Ojalá que eso nos sirva para poder sacar una buena ventaja acá en Córdoba para ir más tranquilos allá en la cancha de River. ¿Definir de visitante es más complicado o es lo mismo? No, creo que si sacamos un buen resultado acá, o por lo menos no perder, creo que ellos van a tener mucho precio en la llena de su cancha y tendremos que aprovechar eso porque creo que el jugador va a sentir un poquito la presión y ojalá que nosotros estemos con todo el reducir para poder aprovechar eso. Y hablando de las urgencias, ¿cuál de los dos está más necesitado? No, creo que ellos. Nosotros venimos de abajo, les venimos todo este año, creo que hicimos un gran torneo, una muy buena segunda parte y ellos, por ser River, creo que están muy orgidos porque todo lo que tiene de historia River en estos dos partidos puede quedar manchado. No hemos jugado juntos, no hemos jugado nunca con el cancha. ¿Pueden trabajar únicamente en los futbolísticos? No, porque acá es mucho más lo alímico, mucho más lo que lo odea el parro, no es River. No, nosotros no tenemos que modificar nada, venimos tranquilos, siempre tomando los partidos desde el mismo lugar y no cambiamos, la verdad que llegamos hasta acá de una forma, si cambiamos y perdemos las convicciones sería ridículo. es un rival superior al suponente candidato que tuviste que enfrentar, pero por ejemplo al Rafael, ustedes merecieron ganar. A Unión le ganaron. No, es un equipo que para mí es uno de los mejores equipos del país, tiene jugadores de selección, jugadores que tienen la proyección de Europa y bueno, es un equipo que ha salido quinto, no nos olviden mucho, están hablando demasiado de River, que no está bien, que no está bien, salió quinto. Quiere decir que el fútbol argentino es el quinto, mejor equipo. Y bueno, es un equipo que no le mete goles, es un equipo que tiene jugadores de selección, de jerarquía, así que yo no respeto mucho a River, más nos respetamos nosotros, pero a veces el análisis que se hace de un equipo tan grande que es el River, por ahí no es el correcto, porque si hoy River está en esta situación, este campeonato hizo 57 puntos por los procesos anteriores de casi 10, 15 partidos, y en la cual habré que buscar culpables en los años anteriores, no en este plantel, ni en este cuerpo técnico que hizo el que salió. Creo que no, vamos a encontrar un gran equipo, un gran de Argentina, pero bueno, nosotros estamos trabajando para hacer las cosas bien y dejar al grano bien arriba. Vos que ya tenés experiencia de haber jugado una promoción, ¿qué hay que tener para jugarla y para ganarla? Ah, que dejar todo, cada pelota seguramente los dos equipos vamos a dejar todo, así que vamos a jugar tío disputado y que menos grabé con meta creo que va a ser padrón. ¿Alcanza a ganar solamente en Córdoba o hay que sacar más de un gol de diferencia? No, sería importante ganar los goles, no sé, pero sería importante hacer un partido acá en el local, ganar, ir al cancha de ellos, tratar de jugar un resultado, y si no, tratar de ir a buscar el partido. Sabes que se habla mucho de vos, en Buenos Aires, en el ámbito de toda la prensa, se habla mucho de vos como uno de los referentes fenolíticos de Belgar. ¿Qué generes eso? Ah, nada, trato de no escuchar mucho, hay mucha gente, así que trato de estar tranquilo, y no pensar solamente en tratar de hacer un partido y ayudar a mis compañeros. ¿Cara mucho el celular? Sí, bastante, pero bueno, trato de no escuchar. Gracias.